¡Esta caja es lo que te gusta! ¡Esto de aquí! Lo aseguro completamente. Es en el muelle 38. Muelle 38. ¡Ojo con la grúa! ¡Cuidado! ¡Es una maldita! ¡Es una maldita! ¡No me resulta! ¡No me empuja! ¡No me empuja! Debía de estar loca. Podía haber sido azafata. Podía haber sido un modelo. Podía haberme mudado a París o ser concertista de piano. Podía haber recorrido el mundo. Ser valiente. Hacer caso a mi corazón. Pero no. Dije de lado el amor y puse rumbo a Lysen de Londres. porque me pareció que sería más fácil. La locura es la única explicación. ¡Arrázale los manos! ¡Puta! ¡Yo no soy una puta! ¿Solo porque no te paga? ¡Sí! ¡No! ¡Pues qué chapa! ¿Qué le hice yo? ¡Pues él me maredo! ¡Pienso matarle cuando haya terminado contigo! ¡Chiquititas, ya basta! ¡Quietas! ¡Fuerte! 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 ¡Per Winston! ¿Por qué no me sorprende? Alguacil, la señora Winston le agradecería su chaquetón. Y no se te ocurra mancharlo de sangre. No se preocupe. ¡Zorra! ¡Mruja! ¡Eh! ¡Llamaré! Ser comadrona es como la esencia de la vida. Todo niño es concebido en el amor o la lujuria. Y nace en el dolor, seguido de la alegría o la tragedia y la angustia. Todo parto está asistido por una comadrona. Está en el meollo de la cuestión. Lo ve todo. Yo no sabía nada de la pobreza o de las viviendas indignas, nada de los piojos o de la suciedad o de familias en las que duermen cuatro en una cama. Y nada de la pasión que nos trae bebé tras bebé parto tras parto. No sabía nada de la propia vida. Hola, soy Jennifer Lee. Me dijeron que me presentara a la comadrona jefa. Venus y Saturno se han alineado. Es de lo más oportuno que haya parecido usted. Bienvenida a la casa Nonatus. ¿Qué se supone que es eso? Cuentan que son visitantes de mundos distintos al nuestro. Creo que es un avión. Por la gran altura de sus tacones deduzco que no es usted que no es usted una monja. ¿Usted lo es? Somos las hermanas de San Ramón Nonato, comadronas y enfermeras presentes en el inicio de la vida y en su final. Supongo que dispone de las apropiadas credenciales. Soy enfermera y acabo de sacar el título de comadrona. Los bulbos de esta mesa están bajo mi cuidado especial. Querido San Ramón Nonato, feliz superviviente de una cesárea. Creo que deberíamos ir a buscar la tarta. Se creen que pueden esconderme las cosas, pero no son lo bastante listas. Verá, soy capaz de sentir las vibraciones. La semana pasada encontré un bizcocho escondido dentro de una caja de galletas. Tiene que tomar otro pedacito. Ya estoy llena. Es usted joven. No puede estar llena. Tiene hambre de vivir. ¡Oh, hola! Usted debe de ser la enfermera Lee. Soy la hermana Julian. Le presento a la enfermera Miller y a la enfermera Franklin, que serán sus colegas. Hola, es un placer. En realidad, un placer es poco. Estamos entusiasmadas de tener refuerzos. Siento llegar tarde. La clínica estaba llena. Veo que ya conoce a la hermana Mónica Joan. Sí, así es. Luego haremos los trámites. Seguro que primero querrá tomar un té con tarta. Me parece a mi hermana Julian que ya no hay tarta. Hermana Evangelina, quisiera presentarle a la enfermera Lee. En esta cacerola solo hay migajas. La señora B ha hecho una esta mañana. La he visto al volver de mi parto en la calle Mitre. Ya lo sé. Y era de coco, que es un ingrediente muy insinuante capaz de dejar rastro por toda la cara de quien lo consume. ¿Me hablas a mí? Tienes que calmarte, querida. Te estás poniendo colorada. La nueva enfermera tenía hambre. Enfermera Franklin, vaya a la cocina. Puede que haya algo más de comer. Creo que había un paquete de galletas rellenas. Espero que la señora Pellas guardara bajo llave. Seguro que la nueva se ha tomado un trocito y tú te has comido el resto. Si yo fuera un perro no se quedaría satisfecha hasta que me metiese debajo de la mesa con el rabo entre las patas. Te va a salir espuma por la boca. Me retiro a mi celda. Nos veremos a la hora de cenar. a la hora de cenar. Pase. La hermana Mónica Joan fue una de las primeras comadronas en Inglaterra. Su familia no aprobaba su profesión así como tampoco apoyó su entrada en la vida religiosa. Es un privilegio cuidar de ella. Entiendo. Es que... he comido cuatro trozos de esa tarta y no sabía que venía a un convento. Dios. Se ha llevado un susto de muerte. Creía que era un pequeño hospital privado. Pues espero que no se nos vaya. profesa usted alguna fe. ¿Profes usted alguna fe? No. Bueno, soy anglicana. Igual que nosotras. Sus creencias son asunto suyo. Nosotras llevamos hábito y usted llevará uniforme pero somos todas enfermeras y sobre todo comadronas. Vengo de ver a la señora Triscoll. El bebé ha girado y ya no está de nalgas. Oh, hermana Bernadette, la enfermera Lee. Oh, encantada. Está en las primeras fases del parto así que le he dado hidrato de coral y la he dejado dormir. Gracias, hermana. Intente descansar. Primero voy a limpiar esto. No puedo dormir si no lo dejo todo preparado para otra visita. Verá, enviamos una canastilla a la madre dos semanas antes de que salga de cuentas y todo esto es lo que llevará con usted. Una caja de latón para jabón y esmalte. Una bolsa de lona que contiene tijeras, pinzas, forceps. Continúe usted. Gasa esterilizada, gasa yodada, estetoscopio, embudo para enemas, jeringa para enemas, tubo rectal de cristal. Y un segundo tubo rectal por si se rompe el primero. También de cristal. Todo esto queda a su cargo. Huídele. Y no volveremos a mencionar la tarta. ¿Va todo bien? Hacia un día precioso. Señora Warren, señora Warren. No te preocupas todo. No. Déjame. No me dio. Hola. No. Por favor, me pones la cuchara. Déjame en barro. No me estás empujando. No, no te estoy empujando. Quiero que me quites la mano. Ese es mi vaso. No me lo pones. Y me pones la mano. Hola. Hola. Déjame. Hombre, me estás mirando. Venga, come. Me costa esto. te lo he dicho. Toma. Para ti. Sí, siempre te estás inventando cosas. Busco a la señora Warren. Mamá, c'est la maquillaje. Bienvenue chez moi, mademoiselle. Lo siento mucho, pero me temo que no hablo francés, señora Warren. Le da la bienvenida a nuestra casa. No se preocupe, sabe cómo va esto. S'il te plait. ¿Cuántos embarazos ha tenido, señora Warren? ¿Combien de grossesse? 22 grossesse, mais 24 enfants. 22 embarazos, pero ha tenido gemelos dos veces. Somos 24 en total. ¿24? Pero si casi no tienes trías. No sé cómo se dice eso, así que no puedo traducirlo. Tengo que hacerle algunas preguntas para establecer las fechas. ¿Cuándo tuvo su último periodo? No puedo preguntárselo, es mi madre. Hola, hijos míos, ¿qué tal? ¿Papá? ¿Eres tú? La enfermera está aquí y me hace preguntas que me dan mucha vergüenza. Pues baja a ocuparte de Denise. Uf, hay que cambiarla. ¿Verdad que sí, palomita mía? No llores, pequeña. Portaos bien. Vamos a cambiarte, ¿vale? Me da que es nueva. Sí. Muy bien. Estás aún más guapa que esta mañana. Debo hacerle preguntas de índole personal a su esposa, señor Warren. ¿Quiere saber lo del periodo? Pues... Sí, eso es. Pues lleva años sin tenerlo. Los bebés han venido uno detrás de otro. ¿Cuándo cree que lo tendrá? Doce o trece semanas, creo. Pues no la entretenemos más, enfermera. Es lo que queríamos saber. Esta es la primera visita. Se supone que debo aconsejar a la futura madre sobre dieta e higiene en el hogar. Tengo unos bolletos. No se preocupe. Hemos tenido 24 hijos, ¿verdad? Y no hemos perdido ni uno. No sabía cómo ponerme o cuándo irme. Le estaba completamente igual. ¿El embarazo o el desorden? El embarazo y el desorden solo tenían ojos el uno para el otro. Exacto. Y mira cómo han acabado. ¿Cómo puede alguien tener 24 hijos y parecer tan joven? ¿Has destapado la caja de los truenos? Tenía 14 años cuando tuvo el primero. Puede que fuera aún más joven. El señor Warren se la trajo al volver de la guerra. La mayoría traía prismáticos del enemigo. Era como una brisa venida del cálido sur. Como una bandada de pájaros. Y su alegre revolotear. No sé por qué razón te burlas, Cemi. Simplemente he citado a Kitz. Yo ayudé en el parto de su última niña. Y sabéis, el señor Warren no se apartó de ella. ¿Qué? ¿El padre estuvo en el cuarto? Si yo fuera policía, le haría algunas preguntas. La policía le hizo preguntas. Quisimos quedárnosla cuando desembarcó en Tilbury. Pero el rector quería que se casaran. Así que todas las trabas legales fueron simplemente eliminadas. ¿Lo ve? Ninguna me cree capaz de dar argumentos coherentes. Pero hay muchas cosas grabadas en mi mente. Se conservan como... Las marcas del agua... ...en los muelles. Vamos, coge tus cosas. Esta me toca a mí y tú vienes conmigo. Hay entre ochenta y cien bebés que nacen cada mes en Poflar. En cuanto uno sale del buco, otro ocupa su lugar. Así ha sido y así será siempre. Hasta el día que inventen una poción mágica. Que acabe con esto. Buenas tardes, hermana Evangelina. Buenas tardes. Comadronas. Está arriba en la cama. Con contracciones cada diez minutos. Ya tengo el agua caliente. Toma. ¿Una taza de té, hermana Evangelina? Tomaremos las dos y póngale mucha leche condensada a la enfermera Lee. Es muy joven y necesita fuerzas. A no ser que tenga algo de tarta. Ven, baja a la tienda y trae unas galletas rellenas. ¿De crema o de chocolate? ¿Me traes una cerveza? Tú no te pases de listo. Este es un señorito como su padre. Tú, yo, tu madre y la enfermera Lee. Cualquier otra que suba aquí tendrá que vérselas conmigo. Gracias. Han venido mis hermanas, luego mi amiga Dot y mi tía Peg. He preparado la cuchilla. La enfermera Lee te afeitará. Lo he hecho yo misma esta mañana. Después de la ducha. ¿Te has afeitado sola? Sé cómo va esto, hermana. Es el cuarto. Supongo que hasta te habrás hecho un enema. No quiero un enema. Eso es indigno. Si hubieras vigilado más tu dignidad, ahora no estarías aquí. Maldita chimenea. En alto, caliente y todo para la paciente. Espero que tengas el orinal preparado. Disculpe, enfermera. ¿Son los restos del parto? No, el bebé aún no ha nacido. Ah, muy bien. Pero cuando haya terminado, quisiera echar los restos al huerto. ¿Oh? Es bueno para mis tomates. Ponle otra. Hemos roto aguas. Estupendo. Enfermera Lee, hay que cambiar las sábanas. No, tú estate quieta. La enfermera Lee y yo te moveremos. Eso es. Estoy harta de tener bebés. Solo tengo 23 años. Aquí hay hojas de periódico. Bueno, se ahorran una colada. Y el colchón dura más tiempo. Ya no estás en un hospital con cómodas llenas de sábanas inmaculadas. Oh, venga ya. Será más rápido si lo hago yo. Toma, a la basura. Y arregla ese fuego que no está tirando bien. Sí, hermana. ¿Enfermera Lee? ¿Sí? Quédese conmigo. Soy una veterana. Muy bien. Muy bien. Ya veo la cabeza de la criatura. Ahora vamos a ponerte de lado para coger la postura correcta para el parto. Y luego quiero que hagas caso a la enfermera Lee. Ven. Eso es. Perfecto. La rodilla derecha debajo de la barbilla. Eso es. Buena chica. Ves cómo te acuerdas de todo. Un empujoncito muy bien. Pero poco. No empujes muy fuerte. Eso es. Ya ha salido la cabeza. Ya está aquí. Sí, sí. Ya casi has terminado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya está. Tienes un niño. Estoy con el viento de orgullo. ¿Qué es esto? Un empujito de su llenador. ¿El niño está bien? Está bien. Está bien. Está bien. El crío está perfecto. Duerme como un ángel. En cambio, yo estoy cubierta de hollín hasta las bragas. Yo también. Pues yo no tengo nada. Hay que pinzar y cortar el cordón. Aquí viene el retraso. Perdón. Vamos, tenemos que trabajar con lo que el señor nos envía. Bravo. Vuelves a estar toda blanquita. Aún así, dicen que el hollín es suciedad de la buena. El hollín era lo de menos. Nunca había visto semejantes condiciones. Y tanto. La primera vez que vi un baño del East End, me entró un escalofrío. ¿Un baño? Qué suerte. Poco sabía yo. El grifo estaba en el rellano. Y no en todos. Pero la hermana Evangelina nunca se inmuta. Se crió en un sitio muy pobre. Creo que cerca de Riddin. ¿Están visibles? Estamos como Dios nos trajo al mundo. Así se le alegrará el día. Este es Fred, nuestro manitas. No podrás resistirte a su encanto. ¿Qué tal el día libre de ayer? Bueno, los he tenido mejores. ¿Le gustan las manzanas de caramelo? No mucho. Creo que voy a hacer manzanas de caramelo. Fred tiene una amplia variedad de negocios. Algunos de ellos son incluso legales. Usted guárdese sus reflexiones para sí misma, jovencita. No me quejo. Nos gustó mucho su cerveza de jengibre con alcohol. Pero fue una lástima que se la vendiera a esos niños. No tiene sentido hablar del tema ya que no lo entienden. La destilación es una ciencia. Solo hubo un error de cálculo. No, 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 no. ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Cuando me crezco, me crezco. Todavía vuelvo al repollo de la comida en el club del pensionista. Una semana estábamos pesando bebés y todavía había un viejo en una esquina terminándose el relleno. Por no mencionar que la clase de baile de Madame Nide empieza a las cinco y media. Oh. Aquí es lo que mi hermosa dice. ¿Qué será, será? Whatever will be, will be, the future is not ours to see. ¿Qué será, será? Son gemelos. ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Whatever will be, will be, the future is not ours to see. ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? ¿Vienes a ver a mamá? Y vamos a comer C'est super, c'est bien Que buena pinta tiene Allez les enfants, rien de pain dans le sol Écoutez-moi, allez, a manger Que pinta tiene esta menestra Très bien, très bien No os manchéis Mange, mange Dice que coma Obedezca No hay platos No los usamos A comer, enfermera Mose tú, allez, allez, mose tú Toma Sí, quema mucho Me da espacio Cielo, tía, mola Está buenísimo Así Una más Adentro Nunca hemos hecho esas cosas No sé por qué se molesta Su esposa tiene los tobillos hinchados Y tengo que comprobar que no tiene algo llamado preeclampsia Buscando restos de proteína en la orina ¿Preeclampsia? ¿Eso es lo mismo que la toxemia? Así es Pues no se molesten hacer la prueba La hermana Bernadette siempre dice que solo se puede tener toxemia con el primero y el segundo Y este es el 25 Tienen los tobillos hinchados Bueno, la hermana Bernadette dice que eso es porque está mucho de pie Tal vez podría convencer a Conchita para que se tumbe una hora al día con las piernas ligeramente elevadas Le diré a Morín que se lo diga Me descubro ante los críos, hasta los peques la entienden A mí nunca se me dieron bien los idiomas ¿No habla usted francés? No, nunca me ha hecho falta Conchita y yo nos entendemos bien Hola, Muriel Hola, Per Cuánto tiempo sin verte He venido a la revisión Es mi cuarto El gorrito es muy mono Podrías pasármelo cuando se le quede pequeño Tu hijo acaba de hacer pipí en el suelo Ya lo sé Estamos enseñándole, pero Da igual, no tiene pantalones que mojar Señora Winston Échale un ojo, ¿quieres? Es la primera vez que me tumbo en todo el día Veo que está embarazada de 32 semanas Y ahora necesito que me dé una muestra de orina Oh, no puedes aminarme antes Acabo de ponerme cómoda Me dan calambres Bien en van Está bien Echaré un vistazo Y tengo una diarrea espectacular Talones al trasero, rodillas separadas ¿Sabe qué tiene esto? Ese bultito en mis partes bajas Lo tengo hace tiempo Aunque ahora ya no llego Esa cara Cree que tengo algo malo, ¿verdad? Tendré que consultar con alguien Más veterano Me temo que el bulto de la vulva Es un chancro sifilítico Hay otros síntomas que respaldan ese diagnóstico Y por supuesto el feto está en peligro El doctor Turner ya viene hacia aquí Dios Me imagino que le recetará un tratamiento de penicilina Enfermera No puede contagiarla ¿Cómo es que no lo sabía? ¿No le preocupaba tener esa cosa? Pearl no está acostumbrada a preocuparse Ni a que se preocupen por ella ¿Cómo puede estar tan tranquila, hermana? Cuando era nueva en este distrito Me resultaba difícil contener mi repugnancia Lo siento No sabía que había gente que vivía así Pues ya ve Y por eso estamos aquí No sabía que no se preocupara No sabía que no se preocupaba Que no se preocupaba No sabía que no se preocupaba Hay escarcha intentando colarse por la puerta hasta el pasillo Tienes que meter esto en la cama contigo Eres muy joven Y tus vibraciones estimularán los bulbos Se equivocaron al creer que había llegado la primavera Y me da mucho miedo que se mueran El fallecimiento de algo que apenas ha nacido Va contra el carácter sagrado de nuestra vocación Hermana Mónica ¿Y el cuenco? Sería echado en falta por la hermana Evangelina Y creo que no deberíamos provocar a la bestia ¡Suscríbete al canal! El doctor Turner quiere que empiece con las inyecciones enseguida Y tendrá que ver a su esposo para recetarle el mismo tratamiento ¿Dónde va a pincharme? ¿En la pierna o en el culo? En el trasero, me temo Tenía que haberme hecho stripper Al menos habría conocido a hombres de clase alta ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! No me ve No me ve Atón ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá! 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 ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Ayuda! Servicio de habitaciones Entre tú y yo me tomaría un buen licor Pero estamos de guardia, así que tomaremos un té ¿Te resultó duro cuando llegaste aquí? Creía que me merecía muchas medallas Trabajando de noche, haciendo kilómetros en bici Comiendo siempre rodeada de monjas Hasta que un día lo entendí No merecía medallas Las madres son valientes Bebé tras bebé En condiciones abominables Y siguen adelante Ellas son las heroínas Yo solo las ayudo Te acostumbrarás Deberías salir consciente Deberías salir consciente y conmigo Organizar unos bailes tremendos en la iglesia A no ser claro Que ya tengas un hombre No Creía que añorabas la prolongada ausencia de un novio ¿Seguro? ¿Seguro? Tienes cierta mirada, eso es todo La que tienen las abandonadas Quiero a alguien desde los 17 años Pero no puedo estar con él Y no puedo olvidarlo Y hasta que no lo consiga No podré mirar a nadie más Casa Nonatu, soy la enfermera Lee Conchita, se ha caído en el patio Creemos que tiene una contusión Señor Warren debería llamar a un médico No a una comadrona Sí, no paro de llamar Pero no contesta nadie ¿No puede llevarla a un hospital? Es que aquí no se ven ni dos palmos de narices Y la necesitamos a usted, no a él Está de parto Aún no ha roto agua Si tiene contracciones cada cinco minutos El señor Warren sabe reconocer un parto El parto será fácil Pero un bebé tan prematuro es difícil que sobreviva Aunque la ambulancia llegue a tiempo Pero le hemos pedido Todo el equipo de urgencias está ya en camino El doctor Turner la verá en casa Ha asistido en algún parto de un bebé muerto En la escuela Bajo supervisión Debería ir con ella No, yo tengo un caso muy complejo Y quién sabe qué más podrá pasar La peor niebla en cinco años Dese prisa Hay un buen paseo Vamos, enfermera Todo irá bien Que Dios la acompañe Buena suerte Sí, ahí Más o menos Ya falta poco Vamos Tranquila Nunca grita así Siempre conserva la calma ¿No ha llegado el doctor? No 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 me he buscado ir de ningún Tenemos que trabajar con lo que el señor nos envía Tranquila 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 Creo que la contusión le impide reconocer los dolores del parto Y tiene demasiado miedo para colaborar Tranquila, mi amor Todo va bien, querida Pronto acabará todo Ya falta muy poco El ansia por empujar se adueñará de ella Y no sabrá qué le pasa Tiene que prepararse ¿Saldrá con facilidad? Ojalá viniera la ambulancia Ven conmigo, Borín Vamos a ponerla de lado ¡Vamos! ¡Vamos! Dame la jofaina, Morín Estoy aquí, querida Estoy aquí Estoy aquí ¿Podrías ir abajo, Morín Y hervir un poco de agua? No me preguntéis si está bien Porque no lo sé Está muy pálida Ha entrado en shock Hay que mantenerla caliente No sé cuándo llegará la ayuda y sigue perdiendo sangre Lo estás haciendo muy bien, querida Lo estás haciendo muy bien Está más débil O el bebé No hay bebé Esta vez no, preciosa Está vivo, enfermera No lo he arropado Dios, tendrá mucho frío Tome, arrópelo Es un niño Ven aquí, pequeñín Vamos, pequeñín Vamos ¿Qué ha pasado? Tienes otro hermano Es más pequeño que una muñeca ¿Cómo es que está vivo? No lo sé Un bebé O es un bebé Está diciendo mi bebé ¿Dónde está mi bebé? Y Letizia Le he dicho que está aquí Que lo estaba secando Tienes que decirle que es muy pequeño y frágil Se te petri Es frágil Tú le damos un frágil Dice que todos los bebés son frágiles Ay, no No, no, no ¿Qué pasa? Dígame qué hago Necesito ergometrina ¿Qué es eso? Es arriba Abre el paso, chicos Los niños tienen que apartarse Medio centímetro cúbico de ergometrina Segunda dosis ¿Qué pasa ahora? Hay que sacarle el resto de la placenta O la hemorragia no parará Y habría que operarla Ha tenido los 25 en casa Nunca ha ido al hospital ¿25? Si valora su vida Déjenos hacer nuestro trabajo Soy el doctor Turner Médico de la paciente Siento el retraso Tres pacientes con bronquitis Uno tras otro Pues aquí tenemos una madre con hemorragia Y un neonato viable Esta joven comadrona es muy competente Muy bien ¿En qué puedo ayudar? Ocúpese del oxígeno Llame a la calle Ormond Y que se preparen para uno de 30 semanas Sí, señor Y traiga el ventilador de la ambulancia ¿Ventilador? ¿La calle Ormond? Necesita ayuda Puede que haya que intubarlo Eso es, ya está Compruebe que coincida con el resto Los labios están recuperando el color Y el bebé sigue respirando Gracias a Dios Soy el primero en colgarle medallas a Dios Pero en este caso el mérito es del servicio de sanidad Hace 10 años no había nada Ni equipo de urgencias Ni ambulancia Ni esperanza La placenta está completa Se estabiliza Necesitará otra transfusión Pero podemos hacerla aquí Bueno, vamos a llevarnos a este pequeñín Para que lo cuiden No No Morín, díselo Tiene que ir al hospital Mamá Él fue a partir al hospital No Sin ese ser Él va a morir Él va a morir Le he dicho que va a morir Él va a morir Va a morir, mamá No irás conmigo Ha dicho que se queda conmigo Dile que necesita sangre Penicilina y descanso en casa El bebé será tratado En el mejor hospital infantil de Inglaterra Mamá Tiene que irás conmigo No irás conmigo Yo soy un hospital Y él es mi sangre Ha dicho que se queda conmigo Yo soy su hospital Él es mi sangre El va para morir No No morirá No ¡Suscríbete! 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 ¿Podemos pasar? Llegan justo a tiempo para ver cómo se toma la leche. Verán qué lengüita tiene. Es un crío muy pequeño. ¿Qué es eso? Algo que usa Morín en clase de hogar. Un bastón pastelero. ¿Cada cuánto le dan de comer? Cada media hora desde las siete de la mañana. Seis o siete gotas se toma. Es como si las chupara. Y luego lo pongo a dormir. No tenemos experiencia cuidando bebés como este. En los viejos tiempos no vivían. Y ahora los crían en un hospital. A este no. No mandaremos al bebé al hospital, ¿verdad? No. Vendremos tres veces al día las primeras seis semanas. Y luego cada día hasta que haga falta. El tiempo dirá si Conchita lo sacará adelante. Veremos de qué es capaz el amor. Me da miedo verlo sin su mantita. Sus costillas parecen huesos de pajarito. Una vez vi un bebé en una incubadora. Parecía un pez fuera del agua. Tumpado boca arriba, rodeado de cristal. Parecía abandonado. Ha ganado cincuenta gramos, señor y señora Warren. Vamos mejorando. Aprenda a hacer una buena lavandera en su casa. Lavar y planchar la mayor parte de la ropa en casa. Comadrona. ¿Sabe que lo he perdido? Sí. Lo sé, lo siento mucho. No siempre se gana. No. Quisiera que se me fuera la leche. Lo sé, le he traído unas alas. Le prepararé un té. Déjame a mí, pero... No. Usted a lo suyo. Me la dejó mi abuela. No se siente en esa silla. El pequeño se ha hecho pis encima. Pensará que somos todas unas guarras, ¿verdad? Creo que son todas unas heroínas. Continúa con las tareas de la casa. Y ahora continuamos con la programación musical. No. 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 boalter. Había empezado a ver lo que el amor podía hacer. El amor traía vida al mundo. Y ponía a las mujeres de rodillas. El amor tenía el poder de partir corazones y de salvarlos. El amor era cómo ser una comadrona, la esencia de la vida. Y yo estaba aprendiendo a volar con él Atravesando las calles como el río que va hasta el mar